Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el maravilloso horóscopo Aries, julio 2018 expresado por los cielos, certificado por el 8 espadas, 10 de basto y la carta del mago serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán una, cada una de esas cartas llegará a su vida para certificarle para su vida la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando verdaderamente en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo solo en casa 3, la suerte estará presente para ti solo posición Plutón defenderse frente a la adversidad para vencer Mercurio en Leo sabrás utilizar las herramientas del entorno para orientar el sendero de una manera constante ahora si Aries, julio 2018 vamos a conectarnos con la visión profética de los cielos introductoria vamos a ver que dicen los cielos que se aspecta por ahí para Aries julio 2018 se dice que así como aquella dama que va caminando en medio de un jardín en un bosque y esta dama toma en su mano una flor, la huele, la siente y sencillamente deja caer su bata al suelo hay una especie de río allí muy brillante ella se lanza al río y esta dama se conecta con el amor porque hay otra persona allí se aman intensamente, flotan mientras se aman bajan a la parte inferior del río y allí abajo se besan, se abrazan pero arriba está brillando el sol para ambos fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá encontrar que llegan cosas muy positivas a su vida llega a la renovación a su existencia terrenal en el amor podrá encontrar un amor al natural un amor en el cual cualquier lugar es bueno para amarse y encontrar la intensidad del amor usted como persona déjeme decirle podrá ser una persona que sentirá bien sea hombre, usted sea bien sea mujer podrá sentir el brillo de su ser y tratar de canalizarlo de una manera adecuada para apoyar a aquellas personas que lo rodean sobre todo en el ámbito del trabajo y también ayudarlos a que ellos sientan como hay luz en sus corazones y es que mira quien aparece aquí la visión profética de los cielos está certificada por el mago que hoy está levantando su mano derecha hacia los cielos señalando que él es capaz él es capaz de enderezar todo esto mira el ocho de espada y mira esto el diez de basto imagínense ustedes todas esas personas que lo rodean y situaciones y circunstancias pero hay más hay más déjeme decirle a Arie que vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética de los cielos vinculada con la carta del ocho de espada prepárese para recibir la visión profética celestial asociada a la carta del ocho de espada para Aries se dice que así como aquella persona que transitando por la vida está orientada está enfocada a lograr lo más alto que puede pero se encuentra cocodrilos se encuentran aquellos monos que le lanzan piedras y hay unos burros en el camino también que no desean que él esta persona avance a pesar de toda esa serie de animales que están en el camino toda esa serie de energías espirituales que están allí presente esta persona decide esperarse para buscar los huequitos es decir los momentos más propicios para seguir avanzando de forma natural y amena fin de la visión profética de los cielos así usted también como persona podrá sentir gran inspiración en la vida usted también como persona logrará sentirá el deseo de culminar su estudio usted como persona sentirá deseos de arreglar todo aquello que no camina usted como persona deseará poner en marcha todo aquello que está estancado pero se habla de energía de burros de cocodrilos y de gorilas y monos que lanzan piedra lo cual significa que usted se podrá encontrar personas que le recriminan que le exigen o que sencillamente le gritan recriminándole su proceder su modo de actuar la visión profética de los cielos está certificada por el ocho de espada que ve en pantalla hoy más que nunca la carta del ocho de espada está haciendo referencia a esas situaciones a esos monos a esos gorilas a esos burros que se atraviesan en el camino para interferir en sus altas aspiraciones ahora bien miren lo que está aquí está apareciendo Ari en la carta del 10 de basto vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética asociada la visión profética vinculada con la carta del 10 de basto se dice que así como aquel que está en su casa es una persona verdaderamente productiva pero observa que desea más que desea producir más entonces va a donde unos amigos les da una idea y les dice que les parece si empezamos a trabajar en estas ideas comenzamos a estampar estas camisas comenzamos a producir juntos estas máquinas pero a pesar de su gran iniciativa a pesar de gran entusiasmo este hombre encuentra que hay personas que se oponen o sencillamente los precios de los insumos son muy altos así que lo que él desea producir los emprendimientos que él desea generar no son tan sencillos de realizarlos también así usted también como hombre podrá encontrar que de repente hay mucha competencia usted quiere progresar de repente usted es vendedor y observa que hay competencia sencillamente los clientes no se deciden por su producto usted como persona podrá observar cierto aletargamiento en el entorno y que las cosas no marchan tan rápido como usted desea hay personas que lo están analizando serán tiempos en los cuales habrán personas que medirán su comportamiento estará presente la energía del ojo crítico en su vida lo cual podrá venir reflejado por personas que le dan un poquito pero sencillamente para ver cómo usted actúa y si usted no cumple con sus requerimientos si usted no cumple con su anhelo sencillamente no dudarán en apartarlo la visión la visión profética de los cielos está certificada por el 10 de basto cuando se hace referencia aletargamiento a personas que lo están estudiando a personas que en el trabajo le dan un poquito para probarlo y si usted no funciona usted lo sacan del trabajo si usted no da el rendimiento sencillamente lo pueden relegar a una segunda a un segundo momento a una segunda instancia ojo con ese crítico analítico que puede estar observándolo minuciosamente Aries Julio una carta bonita la carta del mago vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética asociada a la carta hoy del mago se dice que así como aquella persona que con su luz con su energía viene a regar un jardín para que las plantas crezcan con su luz con su energía viene a regar un jardín para que las flores puedan florecer y de esa forma sentir cada día más fuerza más fortaleza unir sus manos conectarse con la luz del universo y sentir que es un ser universal un ser infinito fin de la visión profética de los cielos así usted también como persona podrá estar dispuesto a dar lo mejor de sí bien sea usted mujer o bien sea hombre en su familia usted de repente podrá destacarse en la cocina ser ordenado en el cuarto tender la cama planchar la ropa lavar la ropa fregar de alguna manera usted podrá salir a compartir con su familia al cine comerse unas cotufas comerse una hamburguesa un refresquito también invitarlos un domingo a comerse una sopa en un restaurante de tal manera que emerge deja las sonrisas inmediatamente de ellos desde su interior fin de la visión profética de los cielos así usted también cada día podrá esmerarse podrá ser una persona destallista podrá ser una persona muy mística no simplemente de sentarse a orar una hora no 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 usted estamos hablando bien sea mística en cualquiera de los ámbitos de la expresión mística que existe de las religiones usted podrá profundizar muchísimo por ejemplo si usted es palero es palera es santero es santera es hechicero si usted es brujo es mago X es de la nueva era es astrólogo es tarotista usted no hay duda que va a profundizar en niveles de luz niveles de luz que le harán llegar poderes espirituales importantes para su vida la visión profética de los cielos está certificada por la infinitud que está coronando el símbolo de infinito que corona la mente del mago que viene a representar su capacidad como persona real y verdadera para conectarse con el infinito universo con las ideas más grandes más sublimes más elevada pero también de alguna manera hoy viene a representar cuando ese hombre está levantando su mano derecha viene a representar su capacidad como persona para profundizar en la creencia que usted tenga en el fondo allí también habrá una luz para usted apoyándolo no importa la creencia que usted tenga la luz sabe que usted está tratando de conectarse con la luz y como será como algo afín que llegará a su vida para traerle victoria a su existencia terrenal fin del horóscopo vamos ahora con el mensaje la más grande el mensaje la más sublime el mensaje la más bendecida el mensaje hoy es de la madre celestial la madre celestial llega a nuestras vidas a nuestra existencia terrenal imagínense ustedes a invitarnos a la oración estar fuertes en la oración nos permite ser solidarios y comprender a las personas estamos siendo hoy llamados por la madre celestial a profundizar en nuestros niveles de oración ven si hacíamos oración media hora al día bueno vamos a hacer ahora 35 minutos de oración al día eso nos va a permitir ser más solidarios eso nos va a permitir ser más generosos y de esa forma ir ampliando nuestros vínculos de fortaleza nuestros vínculos de compañerismo nuestros vínculos de personas amigas que en algún momento también digamos esa energía se pueda revertir frente a nosotros de una manera positiva recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos y todos el tarot interactivo para responder a la pregunta soy una mujer bella hoy para Estados Unidos del norte de América y el mundo expresado por los cielos certificado solo por una de esas tres cartas que hay en pantalla usted tendrá la posibilidad real y verdadera de escoger una de esas tres cartas la primera es la vinotinto la segunda es la amarillita la tercera carta es la más rojita será solo una de esas tres cartas las que llegarán a su vida solo una de esas tres cartas las que llegarán a su existencia terrenal bajo su decisión bajo su opción verdadera y cierta y certera y llegarán para certificarle de forma gráfica y escrita la visión profética que le revelarán los cielos quiero decirle a todas y todos mientras ustedes se preparan a decidir cuál es su opción tenemos hoy un concurso verdaderamente especial los primeros 200 comentarios y like es decir pulgar arriba que están abajo del video participarán en un sorteo especial para obtener un mensaje de luz personalizado en formato HD ahora bien mientras usted se prepara para decidir cuál de esas tres cartas requiere o considera que está apta para su vida déjeme decirle que hoy en este momento le vamos a dar la visión profética de los cielos introductoria soy una mujer bella hoy para Estados Unidos de Norteamérica y el mundo se dice que al mejor estilo de aquel cuento antiguo en el cual sencillamente la dama llega al espejo se sienta frente al espejo le pregunta al espejo quién es verdaderamente la más bella el espejo le dice tú y únicamente tú hay una bruja hay una bruja que también sabe preguntarle al espejo la bruja le pregunta soy yo la más bella el espejo le dice no tú no eres la más bella hay otra que es más bella que tú fin de la visión profética de los cielos así también se dice en el planeta tierra que habrá mujeres que serán demasiado bellas y habrán otras bueno que estarán por encima de aquellas que no son tan bellas ok de alguna forma de alguna manera podrán haber damas que arreglándose lucirán todo el brillo de estrellas que hay desde los cielos para ella y lo representarán aquí en el plano terrenal lo representarán fidedignamente aquí en el planeta tierra ok de forma natural podrán expresar que son bellas de forma natural al arreglarse al mostrar su sonrisa será una sonrisa de verdadera luz y de belleza pero hay más hay más la visión profética de los cielos revelaba una dama que era una bruja está representada aquí en el 3 de basto que está en pantalla un espejo que está aquí representado por el 6 de copa y una dama que sencillamente al preguntar el espejo le respondía que si era la más bella lo cual está representada por esa copa que ve en pantalla pero hay más si su opción fue la primera carta en la vino tinto déjeme decirle que hoy más que nunca esta carta viene representada por el rey de copa y será nada más y nada menos que la carta del rey de copa la que llegará a responderle a la pregunta soy una mujer bella hoy para Estados Unidos del norte de América y el mundo con su tarot interactivo vamos a prepararnos para recibir la visión profética de los cielos se dice que así como aquella dama que camina por el sendero de un río esta dama tiene una bata blanca y camina descalza por el sendero de un río los ojos de esta dama brillan con luz de estrella cada ojo brilla como una estrella de esta forma de esta manera las piedras los peces sienten alegría y la aplauden por su belleza porque las aguas cristalinas dejan de notar evidentemente la belleza de esta mujer la visión profética de los cielos hoy está representada por el rey de copa yo me estarán preguntando Enrique pero por qué qué le ves tú a ese hombre de belleza bueno les explico lo siguiente lo que están diciendo los cielos es lo siguiente la copa que lleva el hombre es la dama el hombre la alza representando a los peces a la flora y a la fauna que aplaude a la dama por la belleza que posee al natural con su batica blanca así usted también como mujer podrá ser elevada podrán haber personas que la admiren o personas que la aplaudan por su belleza personal usted como mujer podrá expresarse al natural de forma sencilla y natural podrá también tener muy buen apetito habrán personas que buscarán apoyo en usted y usted expresará también su belleza como mujer dando un pequeño granito de arena para la vida de aquellos que se acerquen a usted a pedirle un apoyo una palabra amiga la visión profética de los cielos está certificada por esa copa que ve ahí en pantalla que viene a representar ese elemento de apoyo ese elemento de sustento para aquellos que especialmente estén necesitados o estén perdidos o sencillamente aturdidos la visión profética de los cielos revela efectivamente su belleza ya ha quedado certificada en forma gráfica y escrita su expresión de belleza personal ahora déjeme decirle que si usted escogió la segunda carta es la carta amarillita viene representada por la carta del 6 de copa prepárese porque hoy más que nunca usted recibirá la visión profética de los cielos para su vida asociada a la carta del 6 de copa prepárese para recibir la visión profética que le responderá la pregunta soy una mujer bella hoy para Estados Unidos de Norteamérica y el mundo con su tarot interactivo se dice que así como aquella dama que se crece en luz es una dama que está brillando el sol para ella es una dama que al extender sus brazos llega aquel que siente verdaderamente delirio por ella delirio por amarla delirio por besarla delirio por tenerla en sus brazos porque la considera una mujer bella y aquel le trae a ella una flor en señal de cuanto la admira y cuanto la desea fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá expresar su belleza creciéndose frente a las adversidades usted podrá expresar su belleza personal cuando usted tenga la capacidad de desenrollar todos aquellos nudos todos aquellos conflictos que se presenten en su entorno sencillamente buscando a las personas ideales a las personas idóneas para que sean un punto importante de fortaleza para usted usted también podrá expresar su belleza de mujer al natural por ejemplo en una bañera y entonces llega su pareja y la ve allí al natural en la bañera y le dan ganas bueno de hacerle llevarle un gel ponerle un gel en el cuerpo porque sencillamente a su pareja se le podrá caer la baba de deseo hacia usted al ver su belleza al natural más allá de la blusa o el pantalón que a usted tradicionalmente le gusta usar su belleza de mujer la podrá expresar también al compartir con niños habrán personas que al verla usted como usted se desenvuelve con los niños la alegría que usted irradia podrán percibir que usted es una mujer verdaderamente bella la visión profética de los cielos está certificado y para usted por la carta del 6 de copa el 6 de copa viene a ser referencia nada más y nada menos a su capacidad para compartir en la cama para su capacidad para compartir en la intimidad por ejemplo momentos de terapia compartir de repente echarse una cremita una cremita hidratante juntos en la terapia y en la intimidad con su pareja natural sin ropa y eso vaya que podrá encender un brillo de luz en sus corazones para que se hacen amen con muchísima fuerza en la intimidad usted como mujer también podrá expresar su belleza natural podrá ser una de esas damas que por ejemplo son influencers de instagram influencers de youtube influencers de twitter es decir damas que sencillamente por ejemplo se ponen a jugar en internet y nada más cuando las personas ven el enfoque de su su vestimenta de su cabello de sus ojos se le sale la baba se le sale la baba y entonces usted como mujer podrá expresar su belleza y su belleza podrá traerle muchísimos éxitos a nivel económico de una manera muy bien fundamentada la visión profética de los cielos habla del triunfo asociado a su belleza y todo triunfo hay que celebrarlo por eso es que hoy está apareciendo la carta del 6 de copa que ve en pantalla pero hay mucho más déjeme decirle que está apareciendo mi amigo mi apreciado amigo el 3 de basto al revés será el 3 de basto al revés la carta que llegará para responderle a la pregunta soy una mujer bella hoy para Estados Unidos de Norteamérica y el mundo se dice que así como aquella dama que aún siendo víctima de aquellos que la desean tener como que si fueran su esclava aquellos que la desean pisar esta dama emerge en luz es la luz de su alma donde radica su belleza y esta dama se eleva y sus ojos renacen en luz y su cuerpo renace en luz muchísimo más y al renacer tiene el carácter suficiente y necesario para apartar con su mano derecha aquellos que llegaron para pisarla aquellos que hablándole de amor intentaron en realidad esclavizarla ponerle horario o sencillamente celarla en exceso su belleza personal usted como mujer la expresará sencillamente sabiendo llevar la vida sabiendo mantener la paciencia sabiendo entender aquellos que la oprimen que la intentan oprimir sabiendo entender aquellos que la le gritan que la han intentado golpear o sencillamente la han intentado confundir en la vida entonces su belleza de mujer usted la expresará sencillamente creciéndose en luz en comprensión y habrá muchos que la admirarán por la comprensión que usted tiene del entorno y al tener comprensión del entorno sabrá también guiar a las personas por el camino del bien por el sendero del bien usted podrá ser muy buena expresar su belleza en las pasarelas como modelo si señor modelo de pasarela modelo de supermercados ok también su belleza de mujer podrá traerle beneficios sobre todo si se dedica al área de las ventas las personas relacionarán el producto que usted ofrece con su belleza y terminarán comprándolo muchos me estarán preguntando pero Enrique porque hoy la carta del 3 de basto está al revés la carta del 3 de basto hoy está al revés porque también usted entiende como persona como mujer que la belleza personal es pasajera así que decide sembrar en su familia para que el día que sea una abuelita también sea feliz al sonreír porque al sonreír se recordará cuánto luchó por su familia cuánto amor sembró en su familia para verlos crecer unidos y fortalecidos y de esa manera lograr ser una dama en su vejez sonriente y aún en su vejez logrará expresar su belleza personal con su sonrisa fin del tarot interactivo vamos ahora a recibir una grande entre las grandes a la más bendecida entre las más bendecidas hoy que llega la madre celestial a nuestra vida hoy llega la madre celestial a nuestra existencia terrenal la madre celestial nos llama a la transformación nos llama a transformar todo aquello que es arena en oro y plata cómo hacer la transformación es lo que llamaban los antiguos la alquimia transformar el bronce en oro y hoy nos llama la madre celestial a que transformemos a las personas en oro cómo a través de la oración invitándolos a la oración aquellos que nos dicen locos que somos estúpidos o que nos dicen cualquier si a usted le dicen cualquier grosería recuérdese que aquí cada día tenemos un canal donde hacemos oración y a quien le dé mal a quien a usted le dé grosería devuélvale invitación de oración si eso lo hacemos efectivo en el planeta tierra vamos a lograr un mundo mejor donde se erradicará el ojo por ojo y el diente por diente creo que esa es una de las grandes tareas que tenemos que afrontar en nuestros días en el planeta tierra ¿están dispuestos? bueno vamos a darnos entonces la mano espiritual para aceptar el reto que tenemos por delante otro reto que tenemos es que los quiero invitar a que si a usted le ha gustado este video y desea participar en el concurso de un mensaje de luz especializado para usted en formato HD bueno sencillamente presione el botón del pulgar arriba que es el like me gusta deja un comentario y cuando lleguemos a los 200 likes en este video ya se realizará el sorteo para el mensaje de luz personalizado en formato HD recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos cada día desde www.w.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el tarot interactivo para responder hoy a la pregunta será un amor especial hoy para Estados Unidos del norte de América y el mundo serán tres cartas hay tres cartas pero será una sola una sola carta la que llegará a su vida para certificarle a su existencia terrenal la información usted podrá escoger una de esas tres cartas la primera es la vinotinto la segunda es la amarillita y la tercera es la más rojita será un amor especial mientras usted se prepara para escoger su carta déjeme decirle que hay una visión profética de los cielos introductoria para su vida una visión profética de los cielos vinculada con el tema vamos a prepararnos para recibir la visión celestial será un amor especial hoy para Estados Unidos de Norteamérica y el mundo se dice que así como aquellos dos que están comiendo helados en una heladería es una especie de helado desmantecado con chocolate y tiene una una galletica de chocolate ambos mientras se observan brillan sus ojos encendidos en luz se toman de las manos y sencillamente comienzan a soñar y hablan de sus estudios hablan de su padre las dificultades que tienen con su padre hablan del día a día pero también desean tener juntos familia fin de la visión profética de los cielos así se dice también que muchas personas en el planeta tierra tendrán la capacidad para ir a comerse una pizza un heladito un espagueti juntos tomarse de la mano y sentir ambos como brillan sus latidos del corazón sentir ambos como sencillamente dialogar es algo ameno y es que la mano de Dios los sostiene la mano de Dios los sostiene para que le den continuidad a la vida a través de sus hijos déjeme recordarle que hoy tenemos un evento especial para todas y todos si señor los primeros 200 comentarios y like que reciba este video esas personas estarán participando para recibir la posibilidad de tener un mensaje de luz en formato HD para su vida ok así que bueno ya todos estamos concursando sencillamente usted deja su comentario da su like y los primeros 200 al llegar al like número 200 y comentario 200 haremos el concurso bueno vamos a ver quien es el ganador ahora bien si usted ha escogido la primera carta es la vino tinto la primera carta viene certificada nada más y nada menos que por el 9 basto hoy será el 9 basto quien llegará a responderle a través de los cielos la pregunta será un amor especial hoy para Estados Unidos del norte de América y el mundo prepárese para recibir la visión profética celestial se dice que así como aquel hombre que está luchando en la vida pero recibe el golpe del martillo aquel hombre al encontrar el amor de su vida decide besarla decide abrazarla y aun cuando este hombre ha recibido el golpe del martillo en su vida decide elevar a esta dama en sus manos para que los ojos de esta dama brillen como estrellas fin de la visión profética celestial así usted también como hombre podrá encontrar los golpes de la vida amigos suyos entre comillas que son verdaderamente exigentes sencillamente para lograr esa maquinaria que desea ese inventario esos insumos que desea quizás tenga que apartar ciertos placeres personales pero usted como hombre podrá verdaderamente estar orientado a esa dama que usted considera que es una dama fitness que usted considera que es una dama verdaderamente especial para su vida así que juntos ustedes y especialmente usted como mujer podrá sentir que es un amor especial cuando sienta las manos de él elevando su vida las manos de él elevando su existencia terrenal a los cielos lo cual significa que a usted como mujer podrá llegar una pareja una persona que llega para decirle lo bonita que es lo bien que le cae o sencillamente una persona que llegue a su vida para mostrarle lo mejor de la vida es decir la saque a pasear la saque a comer dulce la saque a comerse una pizza la visión profética de los cielos y viene certificada por el nueve bastos cuando se habla de los golpes que aquel hombre puede llevar que no le será difícil de llevar a cuesta pero bueno le restringirán ciertas cosas pero él sacará su voluntad adelante en medio mira de esos nueve bastos que ves en pantalla certificado forma gráfica y escrita ahora bien si su opción ha sido la segunda carta es la más amarillita viene representada hoy más que nunca por la carta de las de copa que llegará por intermediación de los cielos a responderle será un amor especial hoy para Estados Unidos del Norte de América y el mundo se dice que así como aquellos dos que van por un parque esta dama está verdaderamente feliz se voltea ve a su pareja y él como hombre la abraza y mientras la abrazan juntos dan vueltas para darse un beso que tiene el brillo de estrella pero aquí en la tierra fin de la visión profética de los cielos así ustedes como pareja podrán encontrar que salir a pasear será algo que verdaderamente los unirá en felicidad en alegría salir a un parque de diversiones será algo verdaderamente importante ustedes al salir a un parque de diversiones podrán sencillamente disfrutar de las atracciones de un parque ustedes al salir a un parque de diversiones podrán caminar juntos tomarse de la mano soñar con tener hijos será un amor especial para ustedes sencillamente porque ambos lograrán encontrar momentos de felicidad en medio de su humildad ustedes podrán vestirse de forma casual y ser felices pero también si se visten de manera elegante podrán ser felices así que si les toca bailar un vals serán felices pero también si les toca un día de campo salir a recolectar frutas como manzanas peras tomates ustedes serán felices y si están recolectando tomates podrán abrazar si dan vueltas en medio de la grama y encontrar el beso que sabe brillo de estrella porque sencillamente las estrellas estarán brillando para ustedes aquí aquí para que se besen para que se abracen para que sean felices y de esa manera encuentren que es un amor verdaderamente especial para ustedes la visión la visión profética de los cielos está certificada por el haz de copa el haz de copa representa una catedral celestial que en este caso viene representado por brillos de ángeles y ustedes sentirán que es un amor especial cuando sientan la alegría que emerge de sus corazones ahora bien si su opción ha sido la tercera carta es la más rojita prepárese será la carta del loco la carta que llegará a su vida para certificarle la información y así darle respuesta a la pregunta será un amor especial hoy para Estados Unidos de Norte de América y el mundo a través de la carta del loco es una visión profética celestial que le dará respuesta a usted sencillamente dice revelan los cielos que así como aquel hombre que mete su mano dentro de la tierra y al introducir su mano dentro de la tierra saca unos tesoros para otorgarle los tesoros que ha encontrado una dama y al otorgarle estos tesoros a esta dama a esta dama sus ojos brillan encendidos en luz y de esa y de esa manera encuentran que compartir sus mejores tesoros los hace sentir ese brillo de estar unidos cada día brillo de luz que los hace sentir felices cada día brillo de luz que los hace sentir seguros cada día de estar juntos fin de la visión profética de los cielos así usted también como hombre podrá sacar fuerzas donde nadie se la imagina para darle lo mejor de sí a su pareja usted como hombre deseará compartir momentos en familia con su pareja usted como hombre deseará salir a bailar con su pareja sobre todo a esos eventos que llaman eventos multitudinarios mejor conocidos como conciertos conciertos en los cuales las personas brincan pero también se besan se abrazan y aun cuando en medio del concierto esté cayendo la lluvia sobre ustedes podrán seguir abrazados podrán seguir tomados de la mano para sentir el brillo de estrellas mientras unen sus manos pero también para decir que la noche ya los tiene que encontrar un poco más unidos un poco más unidos en medio de una cama que los haga sentir que la mano de Dios es la que los sostiene no es la cama es la mano de Dios la que los sostiene y eso los hace sentir un amor verdaderamente especial y que sea un amor especial la visión profética de los cielos está certificada por la carta del loco porque se hablaba de un hombre que saca fuerza donde nadie se le imagina es este hombre que ve en pantalla se habla de un hombre que desea de alguna forma compartir con su pareja y se habla de una pareja que comparte en medio de eventos mega eventos conciertos pero por eso está brillando el sol pero si los agarro un tiempo más oscurito como este ladito que está aquí que es un poquito más oscurito que es que ya caminen rumbo hacia la noche el deseo de estar juntos el deseo de amarse al natural el deseo de conocerse de conocer su piel el deseo de besarse sencillamente será lo que marque la pauta para que ustedes al amarse sientan que Dios los sostiene y al sentir que Dios los sostiene es un amor especial porque estarán dispuestos ambos como pareja a ser fiel y la fidelidad será lo verdaderamente especial en esta relación así como le es este perrito fiel a su amigo que ven en pantalla así sencillamente ustedes podrán sentir la importancia de la fidelidad en la relación de pareja y eso hará que sea un amor verdaderamente especial ok fin del tarot interactivo hoy para Estados Unidos Norteamérica del mundo vamos ahora a recibir el mensaje de la más grande a recibir el mensaje de la más bendecida a recibir el mensaje de la Madre Celestial la Madre Celestial nos habla de la importancia de sembrar sembrar buenas ideas en nuestra mente sembrar optimismo en nuestra mente eso traerá luz a nuestro corazón y desea la Madre Celestial hoy más que nunca que emerge a nuestra sonrisa y al emerger nuestra sonrisa podamos sentir toda su bondad en nuestros corazones toda su luz y que también nosotros podamos transmitir generosidad obra de generosidad para todas y todos aquellos que nos rodean que bonito ¿verdad? recuerden este fue el tarot interactivo Enrique hoy tenemos la promoción especial si este video llega a 200 comentarios y likes todos los que comentaron hicieron like van a participar en un video especial mensaje especial para sus vidas en formato HD recuerden estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Libra junio 2018 amor pareja expresado por los cielos certificado por el 7 de copa haz de oro y la carta del caballo de espada bien intenso ¿no? imagínense ustedes imagínense ustedes serán los cielos los que se expresarán para usted y con muchísimo respeto llegarán esas tres cartas para certificarle para su vida la información pero déjenme decirle que hay mucho más hay tres aspectos astrológicos en el amor pareja que son relevantes conocerlo sol en casa 2 elevarse mutuamente en el amor mercurio en cáncer tomarse de la mano para juntos caminar y reflexionar mercurio oposición saturno las peleas dejarán de tener sentido cuando la unión a través de un presente prevalezca ahora si Libra junio 2018 amor pareja vamos a conectarnos con la visión profética introductoria de los cielos en el amor parejo parejas para Libra junio 2018 2018 es una visión profética celestial se dice que así como aquella dama que desea lo mejor en el amor esta dama con vestiduras blancas abre su corazón hacia los cielos y sencillamente imana toda la luz de su corazón es una dama que desea observar en su hogar que exista la paz la tranquilidad que sus hijos estén bien encaminados es una dama que desea lo mejor para su pareja siempre y cuando su pareja le sea fiel porque es una dama que no está dispuesta a estar aceptando infidelidades es una dama que no está dispuesta a estar aceptando sinvergüenzuras fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer en la relación de pareja podrá darse de cuenta de que desea la paz y la armonía para su hogar usted como mujer en la relación de pareja deseará que su pareja tenga pequeños presentes y que no ande relajado por ahí en un bar que no ande tomando hasta altas horas de la noche sino que su pareja simple y sencillamente se dedique a usted sino que su pareja simple y sencillamente entienda la importancia de una relación de pareja que la comprende que la comprenda pero que también esta persona acepte sus errores y los enmiende de alguna manera la visión profética de los cielos hace referencia a la importancia de un hombre que venga con detalles que están representados aquí en el haz de oro ese hombre está aquí certificado por el once de espada pero que también traiga momentos de celebración y alegría representados por el siete de copas al revés pero hay mucho más vamos a profundizar libras junio 2018 en la visión profética del siete de copas al revés en el amor pareja se dice que así como aquella dama que desea celebrar con su pareja y el hombre está bastante activo la toma por la cintura y al mejor estilo de un baile de tango de alguna manera la lleva un poco la inclina un poquito hacia el suelo y la besa a la frente para juntos sentir que están unidos y para juntos sentir que el rumbo hacia la vida que el rumbo hacia el sendero del poder en el amor los espera fin de la visión profética de los cielos así usted también como pareja ustedes también como pareja podrán aprovechar momentos de celebración en el hogar ustedes como pareja podrán encontrar un buen disco o un buen video de baile en youtube que les permita conectarse con la alegría podrán aprovechar conectar la computadora unas buenas cornetas o bajarse un video y bueno o verlo desde youtube y desde allí conectándose con las cornetas poder bailar juntos una música romántica George Michael un tango sencillamente un merengue que los haga sentir alegría una salsa que los haga sentir que juntos bailan que juntos celebran y aprovechan ese día y brindan porque brindan por cumpleaños bueno si puede ser si están cumpliendo años pero sencillamente si no hay celebración especial aprovechen destapen una champaña con un juguito de urano destapen un juguito de urano preparen una pizza especial y celebren simple simple y sencillamente que están juntos muchos me estarán preguntando pero enrique porque la carta hoy del 7 de copa está al revés la capa la carta del 7 de copa está al revés porque a pesar de que lleguen vientos oscuros tempestades situaciones climáticas adversas lluvias lluvias fuertes tormentas personas que llegan llorando a sus hogares porque han perdido bienes materiales o han perdido su trabajo a pesar de todas esas desgracias naturales y económicas de su entorno ustedes como pareja podrán aprovechar momentos especiales de intimidad momentos de alegría momentos para relacionarse juntos y destapar una botella de champaña comerse una pizza juntos y sentir como la espuma y la alegría llega a su vida en un formato de unión en la intimidad ahora bien está apareciendo la carta de las de oro vamos hoy más que nunca profundizar en la visión profética asociada a la carta de las de oro en el amor pareja se dice así como aquella dama que tiene voluntad prepara su maletín de ejecutiva se coloca su mejor vestido usa su mejor vestido su mejor zapato es una dama que se conecta al laptop a la computadora al smartphone y hace unos contactos para llevar un producto realizar una venta hacer efectiva una promoción que ella ha realizado y convertirla en una venta de tal manera que es una dama que se puede decir con voluntad y que desea llevarlo mejor a la relación de pareja desea llevarlo mejor al hogar fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá sentirse con voluntad usted también como mujer podrá ser muy buena en los negocios para ayudar a su pareja si está enfermo para ayudar a su pareja si ha perdido el trabajo sencillamente si tiene unas bajas en la productividad así que bueno producto del éxito de usted como mujer que usted como mujer pueda tener podrá aprovechar y decirle bueno a su pareja mira que te parece si este fin de semana vamos juntos a ver una película que a ti te gusta y así usted como mujer y astutamente inteligentemente también podrá ayudar a su pareja a levantar un poco el ánimo ahora bien miren lo que está apareciendo para Libra Junio 2018 en el amor pareja la carta del caballo de espada vamos hoy más que nunca a profundizar en la visión profética asociada en la visión profética vinculada con el caballo de espada se dice que aún así habiéndose caído las perlas el hombre llega y dice no se cayeron las perlas al suelo pero tú como mujer no te vas a arrodillar tú como mujer no te vas a agachar a recoger las perlas entonces llega este hombre se agacha lleva las perlas a una joyería a un joyero para que las arregle las retorna al hogar y se las pone a su dama en su cuello fin de la visión profética de los cielos así usted también como hombre podrá aprovechar en el hogar todo aquello que ha sido destruido todo aquello que por deterioro y el pasar de los años se ha venido cayendo al piso usted como hombre aproveche su voluntad la luz de su corazón para conectarse con aquellas personas que lo puedan ayudar para conectarse con aquellos especialistas por ejemplo si hay que pintar la casa de repente usted no tiene mucho dinero pero comienza a pintar una parte del hogar y ese es un regalo indirecto que usted le da a su pareja para que su pareja sienta que habita una casa limpia para que su pareja sienta que habita una casa donde hay progreso aproveche usted como hombre debe debe aprovechar un fin de semana para llevar a su dama a un lago para llevar a su dama a un parque de diversiones para compartir con su pareja en un centro comercial y si no tiene dinero ahorita por lo menos dale una promesa mira vamos a ir la semana que viene dentro de dos semanas a ese sitio que tanto te gusta porque deseo ver tu sonrisa le toma la mano en señal de que lo que está diciendo es cierto es verdadero la visión profética hoy de los cielos viene certificada por este caballo de espada cuando se hace referencia el caballo viene marcado por el color blanco y el hombre levanta la espada la espada es la dama porque la espada es la mujer el hombre la levanta en su mano derecha lo cual certifica que usted como hombre también debe aprovechar en medio de sus limitaciones de buscar la manera de elevarle la autoestima a su dama y de que su dama sienta confianza en usted de que su dama sienta que usted también es un hombre con voluntad de que su dama sienta que compartir con usted la llena cada día más de fortaleza para su vida fortaleza que ve representada certificada de forma gráfica y escrita por esa expresión de fortaleza que trae ese caballo y ese hombre que está levantando por todo lo alto esa espada que viene a representar nada más y nada menos que al caballo de espada fin de la visión profética de los cielos vamos hoy más que nunca a conectarnos con la más grande es la más sublime es la más bendecida es la madre celestial hoy la madre celestial nos invita a este mejorar nuestra vestimenta tiene que ver con que si tenemos ropa verdad que ha sido deteriorada arreglarla de alguna manera en el caso de los zapatos lustrarlos ok para que toda esa energía todo ese brillo de estrella y luz brillo de estrella y luz que con nuestras propias nuestras propias manos hemos creado podamos transferir esa energía a nuestra vestimenta y por lo tanto a nuestra presencia exterior que tal que bonito el mensaje de la madre celestial no bellísimo recuerden amigas amigos este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el tarot interactivo para responder a la pregunta será un amor profundo hoy para Estados Unidos de Norteamérica bendecido sea y el mundo hay tres cartas la vino tinto es la número uno la segunda es la amarillita y la tercera es la más rojita usted podrá escoger solo una de esas tres cartas vamos a la visión profética introductoria recuerde que usted puede concursar en el sorteo si deja su comentario y su like puede concursar por obtener un mensaje de un mensaje de luz para su vida personalizado los primeros 200 comentarios y like estarán concursando para obtener su mensaje personalizado de luz en formato HD bueno ahora si será un amor profundo hoy para los Estados Unidos de Norteamérica y el mundo vamos a conectarnos con la visión profética celestial se dice que así como aquellos dos que están frente a frente se observan a los ojos y al mirarse sus ojos se encienden en luz ambos están tomando en su mano una flor sostienen una flor con pétalos rojos que representan la profundidad del amor así que deciden tomarse de la mano para caminar un largo trayecto que los espera de vida junta de vida juntos un largo trayecto de amor profundo para ambos fin de la visión profética de los cielos dicen revelan los cielos hoy que así también muchas personas en el planeta tierra estarán en la capacidad real y verdadera de verse a los ojos y al observarse a los ojos sentir el brillo de estrellas que hay en ambos y ese brillo de estrella bajará sus corazones y los hará sentir impulso de seguir avanzando juntos como que si sienten que son almas gemenas almas gemelas por supuesto que podrá estar en el entorno cocodrilos y podrá estar en el entorno las pirañas pero ustedes sabrán manteniendo su amor profundo mutuo sabrán obtener y sabrán sacar sus escudos de luz para mantenerse fuertes y firmes en el sendero del amor en el sendero que los lleva a la unión en pareja bueno es que mira la visión profética hablaba de pirañas de cocodrilos no es fácil un amor profundo ¿ves? no es fácil haz de espada siete de basto imagínense ustedes pero bueno si usted ha decidido escoger la primera carta es la vino tinto si señores la carta vino tinto ok que de alguna manera viene acompañada viene asociada a una visión profética celestial particular si usted ha decidido tomar o escoger esta carta es la carta de las de paz revés que le responderá la pregunta ¿será un amor profundo hoy para Estados Unidos del Norte de América y el mundo? se dice que así como aquellos dos que discuten discuten por situaciones vinculadas con su familia con su padre por procedimientos por formas de estar en la casa por comportamientos en el hogar que consideran inapropiados pero aún así él sintiendo fortaleza profundamente en su corazón decide sacar un ramo de rosas inclinarse frente a ella para tomarla de la mano y así y así ella pueda en silencio sentir cuanto él la ama a ella fin de la visión profética de los cielos así también ustedes como pareja aún cuando puedan tener problemas familiares por ejemplo que no les gusta la forma como se organizan problemas de desorganización en el hogar problemas de horario de repente ella se levanta tarde o él se levanta muy tarde problemas vinculados con los modos de consumo que consume cada quien ok que comparte que no comparte a pesar de que puedan existir esas diferencias déjeme decirle que hoy más que nunca ambos podrán encontrar fortalezas donde nadie las vería para de alguna manera demostrar humildad y llevar un presente verdaderamente significativo algo que sea de mucho interés y de esa forma mantener viva la relación y orientada hacia un amor profundo y hacer que el amor profundo prevalezca frente al desorden frente a las discusiones y la adversidad dentro del hogar la visión profética de los cielos todos todos lo están viendo en pantalla está certificada por el as de espada al revés el as de espada es esa espada que está atravesando a la corona pero a pesar de que está atravesando a la corona hay una mano fuerte hay un puño fuerte que la está sosteniendo por lo tanto ese puño fuerte viene a representar ese puño fuerte viene a representar esa fortaleza que uno de los dos en la relación de pareja tendrá para mostrar humildad traer un presente algo que le guste al otro y de esa manera de esa forma cada día hacer que el amor profundo prevalezca en el hogar pero ahora bien si su opción ha sido la segunda carta es la más amarillita prepárese es la carta del 7 de basto muchos me han dicho por ahí Enrique pero porque tú hablas tan duro es que recordemos que venimos de la línea de Juan el Bautista de aquel que daba bautismo en las aguas y la verdad la gritaba a plenitud la verdad de los cielos amigas amigos no se dice calladito ni el secreto no 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 la verdad de los cielos se dice en tono alto ¿por qué? porque es la luz y la luz viene baja con intensidad tú no puedes llegar la luz ay suavecito con discreción no 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 suavecito y con discreción se mueve la oscuridad ¿ves? porque ese es el temor el miedo no 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 la luz no se puede mover suavecito no no la luz se mueve en tono fuerte amigo y amplio ¿ok? por eso aquí en astrología tarot diamante decimos que si damos visiones proféticas y las revelamos en tono alto fuerte y amplio ¿ok? así como así como conmemorando estamos conmemorando al grande entre los grandes a Juan el Bautista y al bendecido entre los bendecidos al más bendecido al más grande de los más grandes al maestro Jesús ¿ok? esa es nuestra línea por eso nuestro tono es fuerte para que lo sepa el mundo porque el tono de astrología tarot diamante es un tono fuerte es que estamos conectados con ellos aquí hoy más que nunca está presente con nosotros ¿quién? Juan el Bautista claro que sí porque donde está la luz está Juan el Bautista donde está la luz está el maestro Jesús donde está la luz está el maestro Buda donde está la luz está el maestro Laocé donde está la luz está la madre celestial porque es un solo vínculo de luz que nos une a todos así de sencillo a Laocé le pidieron que expresara la verdad y lo obligaron y el hombre subió a una montaña y tuvo que escribir un libro hermano porque la verdad hay que decirla la verdad hay que decirla de alguna u otra forma no te puedes llevar la verdad contigo 7 de basto no podemos ser mezquinos amigas amigos porque estaríamos en el dark side en la oscuridad si su opción ha sido la segunda carta es el 7 de basto será un amor profundo para Estados Unidos de Norteamérica y el mundo saludas a todos los que son reporteros y de que pertenecen a televisoras del mundo que cada día nos ven un abrazo fraternal a todas las televisoras y periodistas del mundo que cada día nos ven un abrazo fraternal para ustedes está hoy más que nunca su presencia y presente con nosotros será un amor profundo hoy para Estados Unidos de Norteamérica y el mundo representado por el 7 de basto será un amor profundo vamos a prepararnos para la visión celestial es una visión profética celestial se dice que así como aquel hombre que está detrás de su dama y su dama se cruza de brazo y le da la espalda pero este hombre ha decidido inclinarse aun cuando ella le está dando la espalda este hombre ha decidido inclinarse de rodilla ella observa las estrellas sonríe y le dice levántate se voltea y le dice levántate mírame a los ojos y se dan un abrazo y al darse el abrazo siente como laten sus corazones sencillamente en ese instante sienten deseo de tomar un jugo de naranja porque subconscientemente saben que la noche los espera no será suficiente el brillo de estrellas cuando el sudor en medio de sábanas blancas iluminen con más intensidad que todo el brillo del universo juntos fin de la visión profética introductoria si ustedes también usted también como mujer estará pensativa con respecto a la verdad del amor profundo de su pareja estará muy reflexiva usted como mujer estará deseando algo que definitivamente encienda la chispa y usted como mujer diga si si es cierto si hay un amor profundo y usted como mujer podrá encontrar aquel que se incline frente a usted no solamente que esté de rodillas puede ser que de repente la pase buscando a su casa con un carro si el hombre no tiene carro con un taxi la pasa buscando a su casa si lo ven le lleva un presente le lleva un anillo y ahí está ya se inclinó frente a usted y salen a pasear una noche y repentinamente la noche los lleva a encontrar el brillo de las estrellas y observan las estrellas y usted en su corazón dice si voy a más y resulta ser que la cama los encuentra sentados y el sudor que desciende de ustedes sencillamente parece ser como una bañera que los cubre pero en realidad no es el sudor son las alas de los ángeles que los cubren a ambos para que puedan si es sentado juntos si es abrazado juntos si es en la cama sentir como su amor es verdaderamente profundo la visión de profética de los cielos está certificada por el 7 de basto cuando se hace referencia a un amor en el cual la mujer podrá ser verdaderamente reflexiva un amor quizás donde él pueda presentar algunas debilidades sobre todo debilidades vinculadas con infidelidad que usted como mujer esperará que si le ha sido infiel con dos mujeres usted como mujer esperará que él rectifique y que dé unos gestos contundentes verdaderamente contundentes de que ha rectificado de una manera correcta de una manera adecuada ahora bien si su opción ha sido la tercera carta es la más rojita viene certificada nada más y nada menos que por la carta el 9 de basto prepárese para recibir el mensaje recibir la visión profética de los cielos asociada hoy más que nunca a la carta del 9 de basto será un amor profundo hoy para Estados Unidos de Norteamérica y el mundo se dice que así como aquel hombre que se siente verdaderamente fortalecido y que muy al estilo de un superhéroe con puño fuerte golpea la tierra para para golpear la tierra sacar de las faucets sacar de las mandíbulas de los cocodrilos a su dama y tiene el poder para golpear la tierra y al golpear la tierra sencillamente con su mano derecha golpea la tierra y con su mano izquierda levanta su dama para sacarla de las mandíbulas de los cocodrilos y las pirañas que intentan morder sus vestiduras y tomar sus carnes comerse sus carnes para así juntos en medio de las alturas aun cuando soplen vientos fuertes no importa mantener la esperanza mantener el pecho erguido sacar el pecho y sentir que con fuerza podrán juntos cada día mantener un amor profundo fin de la visión profética de los cielos así ustedes como pareja especialmente usted como mujer podrá observar como llegarán a su vida personas que intentarán disfrutar de sus carnes personas que intentarán seducirlas a una noche de pasión en donde sencillamente no sean besos sino sencillamente sean colmillos de lobos los que estén presentes pero usted encontrará una persona usted como mujer encontrará una persona y usted como hombre estará dispuesto a buscar a su dama a entregarse con sinceridad a su dama a pesar de las adversidades que rodeen a su dama quizás su dama también pueda estar en un lugar puedan vivir en un lugar que sea muy violento de mucha delincuencia de mucho robo de mucho hurto por eso muchos me estarán preguntando el nueve basto porque aparece enrique el nueve basto definitivamente viene a certificar aquel hombre que tiene que luchar por un amor profundo aquel hombre que se tiene que enfrentar con inteligencia a unas comunidades sumergidas en el robo en la delincuencia aquel hombre que se tiene que enfrentar a unas situaciones que rodean quizás personas que no confían en él por ejemplo los familiares de la de la que él desea de la que él anhela no creen en él no creen que él tiene futuro y encuentra él resistencia en los familiares de su dama de la dama que él anhela pero aún así este hombre con inteligencia sabrá moverle el piso a todos con la mano derecha lo cual significa que podrá hacer eventos es un hombre muy astuto traer noticias traer cosas de innovación para hacerle abrir la boca a la gente y que la gente se quede sorprendida que traiga descubrimiento que traiga ideas nuevas entonces la gente los familiares de ella se quedan sorprendidos al verlo a él por su actitud cómo logra resolver los problemas eso lo hace con la mano derecha pero con la mano izquierda este hombre mira toma su dama porque si ella se le distrae ella intenta o le entra un aletargamiento o se pone brava con él mira él con su mano izquierda la sostiene si usted si usted se da de cuenta la visión profética está certificada porque este hombre con su mano derecha es la parte que está hacia el piso es la parte es lo que decía la visión profética es moverle el piso aquellos que son adversos pero la parte izquierda es elevar a la dama como usted está viendo en pantalla la visión profética de los cielos ha quedado certificada de forma gráfica y escrita para usted cuando usted se está dando cuenta en pantalla que ese hombre levanta su mano izquierda enseñar de que desea elevar su dama hacia el sitial de honor que él considera que le corresponde fin del tarot interactivo hablando de sitial de honor vamos hoy a prepararnos para recibir a la más grande es la más sublime es la más bendecida en China la conocían por allá hace más de cinco mil años como Juan Jin en Egipto la conocían ya hace más de tres mil años como la diosa Isi la diosa Ma por aquí hacia Portugal la conocen como Fátima por aquí en México bendecido sean mis amigos de México un honor para ustedes sea la luz para ustedes sea la bendición para ustedes en México la Guadalupe bendecida sea en los cielos y nosotros hoy la recibimos aquí para nosotros es la madre celestial es la que históricamente ha estado presente en la historia y nosotros hoy le damos la bienvenida para que traiga su mensaje hoy la madre celestial llega a nuestra vida llega a nuestra existencia terrenal la madre celestial para invitarnos a caminar por el sendero entendiendo que el sendero puede estar muy marcado por espinas por cadenas por esposas ok es decir cadenas que intentan oprimirte cadenas que intentan maniatarte ok y todas esas cosas las esposas se abrirán las cadenas se partirán dice la madre celestial que sus hijos bendecidos los que estamos unidos cada día por este vínculo de luz de alguna manera recibiremos la dimensión de la luz para que podamos ser salvos y caminar y transitar por el sendero y por el medio de las trampas y no sentir el dolor aun cuando podamos ver y evidenciar las trampas la adversidad no sintamos el dolor para que nosotros seamos sus hijos bendecidos cada día y caminemos elevados en luz recuerden este fue el tarot interactivo de Enrique recuerden la promoción los que escriban su comentario en la cajita de comentarios y le den me gusta cuando lleguemos a los 200 me gusta se hará un sorteo de todos los que escribieron allí dieron like y podrán ganar un mensaje de luz para su vida en formato HD recuerden que estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Tauro julio 2018 expresado por los cielos certificado por tres cartas cinco espadas papisa y el mago serán los cielos los que se expresarán para usted y llegarán dichas tres cartas para certificarle la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo solo en casa tres la suerte estará presente para ti solo posición Plutón defenderse frente a la adversidad para vencer Mercurio en Leo sabrás utilizar las herramientas del entorno para orientar el sendero de una manera constante ahora bien Tauro julio 2018 vamos a prepararnos para recibir la visión profética de los cielos introductoria es una visión profética celestial para Tauro julio 2018 se dice que así como aquella persona que está tratando de ascender a la cima de las montañas pero las simas son áridas están expuestas por espinas y hay seres oscuros que lanzan flechas para que la persona que intenta ascender por las montañas no lo pueda lograr o simplemente perezca en el intento fin de la visión profética de los cielos así usted también como persona podrá sentir como lograr el éxito en pareja es verdaderamente difícil las dificultades a la falta de comprensión las personas que no los apoyan o sencillamente tienden la mano pero en realidad todo es mentira porque después de fallecen usted como persona también podrá observar como en el trabajo hay personas que verdaderamente están angustiadas porque el dinerito que ganan no les alcanzan o porque sencillamente los familiares de ellos han caído en desesperación o enfermedad la visión profética de los cielos habla hace referencia a una persona que intenta lograr el éxito ok eso está aquí representado por el mago y la papisa los cielos dicen que son estos dos fíjense que la papisa se abre al cinco de espada el mago no el mago le da la espalda pero la papisa se abre al cinco de espada porque es el esfuerzo es la tenacidad frente a esto que ve aquí es la templanza frente a estas tenazas a estas espinas esas espadas que están allí verdaderamente intentando hacer mucho daño pero hay muchísimo más Tauro julio 2018 está apareciendo la carta vinculada con el mago vamos a prepararnos para recibir hoy más que nunca la visión profética celestial se dice que así como aquella persona que transita por los rieles de un tren y viene en contra el tren se monta en el tren aun cuando el tren trae dirección opuesta a la que él se había planteado inicialmente esta persona se monta en el tren aun cuando tiene dirección opuesta al tren encuentra confort y encuentra tranquilidad y serenidad porque se da de cuenta de que ya no tiene que andar caminando llevando sol sudando la gota gorda exponiéndose a los lobos que estaban ahí escondidos en el bosque a los buitres que desde lo alto deseaban su carne fin de la visión profética de los cielos así usted también como persona podrá darse de cuenta de que se ha trazado una meta y que esa meta no es sencilla está cargada de esfuerzo de sudor usted por ejemplo podrá ser buen ingeniero muy bueno en el diseño web diseño gráfico pero también muy bueno en el comercio pero se encuentran personas difíciles que son los lobos los buitres los buitres son los que desean que usted se descapitalice que usted pierda como mínimo la mitad de lo que posee para ellos aprovecharse de una buena parte y dejarlo a usted de un lado pero a pesar de todas esas adversidades usted estará presente las adversidades que lo rodean que la rodean como persona pero podrá presentarse el tren el tren es esa oportunidad que le trae a su vida mayor comodidad mayor tranquilidad y mayor seguridad de los lobos y de los buitres la visión profética de los cielos está revelada está certificada por la carta del mago que hoy viene a traer toda esa magia toda esa inspiración para enfrentar la adversidad y lograr posiciones mejores de comodidad y de serenidad para su vida ahora bien está apareciendo la segunda carta es la carta de la papisa prepárese Tauro julio 2018 para recibir la visión profética asociada a la papisa es una visión profética celestial se dice que así como aquella dama que es muy ágil es una dama verdaderamente eficaz es una dama que puede atender un negocio de repostería de venta de repuesto y tiene muy bien ordenados los repuestos tiene muy bien ordenados todos los utensilios sabe tiene paciencia para aguantar a los clientes que llegan de manera obscena con groserías o con devoluciones en compras infundadas es decir personas que llegan a devolver productos que no tiene sentido que los devuelvan porque sería un abuso porque ya los han usado ya han usado más del 50% o más del 30% y no se les puede devolver el dinero y a pesar de eso esta dama tiene paciencia para escucharlo saberlo comprender y si no la entienden a ellas si ellos no son asertivos saber con quien remitirlos para que los haga entrar en razón y en conciencia la visión profética de los cielos está certificada por la suma sacerdotisa especialmente cuando esa dama que está viendo usted en pantalla abre un libro abre un libro para que para que usted como dama siente esa energía de fortaleza interior la papisa hoy abre un libro para usted para que para que usted como dama pueda sentir muy buena organización mental la papisa hoy abre un libro para usted para que usted pueda ayudar a aquellas personas que se sienten de caída o en desánimo la papisa hoy abre un libro para usted porque usted también como mujer podrá soñar por todo lo alto podrá soñar darse un viajecito en pareja por avión y disfrutar de las buenas comidas disfrutar de un buen sitio donde hospedarse un buen hotel y tener una intimidad marcada por el lujo que esté presente el lujo los detalles lujosos unos bombones de chocolate una buena bañera un buen jabón una buena fragancia que los haga sentir deseos de amarse y al amarse ustedes puedan sentir en su piel ambos como pareja puedan sentir en su piel como el sudor se combina con la fragancia del perfume y emerge una nueva fragancia y esa nueva fragancia que emerge los hace que se amen con mayor intensidad ahora bien déjeme decirle Tauro julio 2018 está apareciendo la carta del 5 de espada prepárese para recibir la visión profética su visión profética asociada a la carta del 5 de espada es una visión profética celestial es una visión profética de los cielos se dice que así como aquel hombre que ha sido golpeado por la bota oscura y le toca rodar por el piso aún así este hombre saca su escudo y decide defenderse para también defender a su familia y mantener lo que ha logrado sostener todo aquello que ha logrado mantener vivo todo aquello que posee y mantenerlo bajo su posición bajo su posesión personal fin de la visión profética de los cielos así usted también como hombre podrá ver que hay personas en su trabajo que desean mantenerlo como que si con grosería de repente le dicen grosería o intentan subestimarlo o intentan apartarlo del camino diciéndole que ya usted está obsoleto que no ha aprendido más nada que no se ha actualizado o que sencillamente le pasan un informe porque consideran que usted ya no tiene la garra suficiente ya usted como hombre no tiene la fortaleza suficiente para enfrentar su relación de trabajo la visión profética de los cielos está certificada por ese hombre que ve en pantalla ese hombre que ve en pantalla lleva dos espadas a cuesta lo cual significa lo cual viene a significar todas esas cargas todas esas presiones de personas que presionan sin necesidad personas que vienen a tratar de ejercer influencia en usted para que usted se sobrecargue y así explote personas que están aquí abajo representadas dándole la espalda pero a pesar de esas cargas a pesar de esas personas malintencionadas usted podrá mantener su grandeza en su familia para cuidarlos para tratarlos con ternura usted también podrá desear no solamente salir con su pareja a un centro comercial a comerse una hamburguesita con su pareja usted también como hombre podrá desear tener un amor jovial con el cual ir a la playa un nuevo amor es decir una relación extramatrimonial un nuevo amor que le haga olvidarse de todos los problemas un nuevo amor que le haga sentir un nuevo amor por el cual luchar también que no sea una presa fácil que no sea una persona fácil de conquistar que sea difícil que esté pero que le dé un poquito quizá quizá podrá ser una relación marcada porque de repente usted cree que tiene a la persona tomada la mano y le da la espalda y se da de cuenta de que no tiene ni la mano ni la espalda no tiene nada pero eso lo hará luchar más a usted lo hará luchar más a usted para ver la sonrisa de ese nuevo amor y encontrar que el amor fluye para usted como un relámpago porque si desciende luz de los cielos es para que sencillamente en la tierra los ojos se iluminen así que si desciende el relámpago de los cielos es para que aquí en la tierra la intensidad de la alegría despierte el sonar de los aplausos fin del horóscopo vamos ahora amigas amigos a recibir a la más grande a la más sublime es la madre hoy la madre celestial llega a nuestra vida para traernos su mensaje celestial llega hoy más que nunca a nuestra vida a nuestra existencia terrenal la madre celestial a invitarnos a mantener el impulso del corazón dice la madre celestial que el sendero puede tener espina revela la madre celestial que tenemos que tener los escudos para no permitir que hieran nuestro ser pero también levantar la mirada y mantener la alegría en nuestra existencia terrenal que les parece el mensaje tan bonito de la madre celestial que bueno verdad recuerden amigas amigos este fue el horóscopo de enrique estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos